Música Encontramos las curiosidades aquí con Abel y Sebastián del Pepino Mutual Saludos, saludos a todos, estamos muy bien aquí, disfrutando de esta corrida maravillosa Oye, gracias por estar acá en el área metropolitana Pues sabes que el deporte nos llama, el deporte nos llama Y cuando nos llama tenemos que cumplir, así que estamos aquí siendo presentes Representando a San Sebastián del Pepino Oye, un invento brutal y espectacular Eso fue invento de aquí de Edwin, de mi cuñado Que se le metió en la cabeza a hacer un winch de gasolina y buscó la forma Y ahí lo vieron como funciona, funciona espectacular Un winch de gasolina, ¿por qué inventaste eso? Oye, eso está espectacular Un día nos dimos una atravesada en un camino y no vi a por dónde virar Y se me cogió la idea de hacer un winch que pudiera dar de lado Porque el problema que tenemos a veces es que no se puede pasar un vehículo Y nos la vimos fue haciendo una forma de A en los cables para poder sacar un vehículo Y desde que hicimos esto, ha sido un éxito Hemos sacado una Cherokee del lado, den tu mollo Oye, la Cherokee estaba prácticamente apagada y ese winch la aguantó y pudo con esa Cherokee, ¿no? Eso es porque ustedes vean que las cosas chiquititas de 6.500 libras Pero empuja como si fuera 12.000 libras Oye, hay que patentizarlo Me cobre el gobierno mucho Hay que patentizarlo, eso es home made de San Sebastián del Pepino para el mundo Allí lo tienen para que lo puedan copiar y otro grupo también utilizarlo La verdad que es espectacular Es espectacular Y tiene Giversa A ver, se rompieron el cerebro con ese truco, ¿verdad? Sí, porque él da hacia atrás Lo tiran hacia atrás y de la misma vuelta Giversa Interesante, mi gente Ahí está, mi gente, curiosidades aquí en el monte Para que usted vea como la gente resuelve Y la gente de San Sebastián del Pepino Seguimos con solo 4x4, que ya no están jorando Veprít importantes Ya no están jorando ¡Gracias! 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 ¡Está pasando por donde mí ahora! ¡No veo la Montero! ¡Mira la puerta! ¡Gracias! ¡Estoy pensando! ¡Gracias! Las Vegas Tire Beautique Venta de gomas nuevas y usadas como nuevas Balanceo y reparación Accesorios para el mantenimiento de tu auto Aceite y filtro Líquidos de frenos Power Steering Venta y recarga de baterías entre otros Las Vegas Tire Beautique Carretera número 2 Kilómetro 36.0 en Vega Baja Al lado de Puerto Rico Garlic Las Vegas Tire Beautique Tu alternativa en gomas nuevas y usadas como nuevas Con garantía Las Vegas Tire Beautique 787-858-1168 All G-Tech Tu mejor alternativa en tecnología Especialistas en ventas de equipo para Wi-Fi Hotspots Networking Recepción de señal digital Satelital y cable TV Sistemas de seguridad Y mucho más para tu hogar Oficina o negocio Localizado en la avenida Andalucía Número 502 En Puerto Nuevo All G-Tech 787-520-6090 787-520-6090 All G-Tech All G-Tech Lo mejor en tecnología El mejor trato personalizado Y para tu carro el mejor trabajo Bebo Muffler Shop La mecánica liviana que necesitas para tu auto Aquí la trabajamos Contamos con técnicos certificados Que garantizan una labor de excelencia y rapidez Para que no te quedes a pie Trabajamos todo tipo de tubería Para carro racing 4x4 y de fábrica Y todo garantizado Catalíticos y headers para todo tipo de auto Bebo Muffler Shop 787-292-6620 Bueno mi gente Nos encontramos con el Diego ¿Cómo tú estás Diego? Todo bien Gracias a Dios Un poquito mojado Pero aquí para adelante Vacilamos y gozamos Pasando la vieja acá Eso es así Lo hemos pasado Y estamos mojados Estamos todos mojados Mira cómo está el toro mojado Muy para abajo El Segu El Segu Los Chambrai Los Chambrai Los que no me encuentro Mira Pelota de Guacero Heavy Ahora vamos para dónde Para Carita Bueno entiendo yo Que dijeron que íbamos para la finca Para Carita Para allá A ver si el río no está crecido Y vamos a ver si podemos cruzar allí Si no está crecido Si no pues Se acabó el evento Esto es parte de la emoción aquí Ya está casi de noche Y son las 3 de la tarde Eso es así Con papita adiós No sé Gerard Y él es el que manda Si él dice que no Nos vamos Eso es así Seguimos con toda la acción De Solo 4x4 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Las Vegas Tire Beauty. 787-858-1168. 787-858-1168. 787-520-6090. All G-Tech. All G-Tech. Lo mejor en tecnología. El mejor trato personalizado. El mejor trato personalizado. Y para tu carro el mejor trabajo. Bebo Muffler Shop. La mecánica liviana que necesitas para tu auto. Aquí la trabajamos. Contamos con técnicos certificados. Contamos con técnicos certificados. Que garantizan una labor de excelencia y rapidez. Para que no te quedes a pie. Trabajamos todo tipo de tubería. Para carro racing. 4x4 y de fábrica. Y todo garantizado. Catalíticos y headers para todo tipo de auto. Bebo Muffler Shop. 787-292-6620. Gente, solo 4x4 front. Encontramos con dos cogedores. Jorge, ¿cómo estás? La brega ahí. Jorge Luis Pérez me llamo. De aquí de Weynaba. Apoyando el Enduro Torito Villano. La J-A estuvo buenísima. Sí, buenísima la ruta. Había que tener una manguerita chévere. Y se pasó bien. Se pasó bien, de verdad. Parnefornia de alcohola. Tremendo. Tremendo Enduro. Sí, tremendo Enduro. Los felicito de verdad porque es tremendo Enduro. Ese allí, ¿cómo estás? Está aniquilado. Castilla. La Pitona, ¿cómo estás? Gracias a Dios bien, de verdad. Corrimos la ruta muy cómodo, gracias a Dios. Sí, estuvo buenísimo entonces. Sí, definitivamente. Tremendo Enduro. Y la gente que nos auspicie, que auspicie en los eventos. Definitivamente, definitivamente. ¿Los auspiciadores estos eventos nos pueden dar? El apoyo, hace falta el apoyo para este deporte de gente que no puede caer. Tenemos que seguir un deporte familiar, como pueden ver aquí. ¿Sí? Seguimos con solo 4x4, vamos a seguir dándole. Ya, eso es así. Cuatro. Cuatro. Coño, cuatro. Cuatro. Cuatro, el comprehend. Cuatro, el huracán, cuatro. Gracias. 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 Bueno, aquí tenemos los Gromper de los JK, tenemos las parillas de los Samurai, los de CJ viejitos que tú no lo consigues en ningún lado, los de JK, todos estos modelos que están aquí, la tapa trasera, eso es así, más parrillas, por aquí tenemos los aros, Alejandro tenemos muchos, este es de Toyota, pero lo tenemos de Hyundai, lo tenemos de Mazda, lo tenemos de Mitsubishi, de todos los estilos, desde 15 pulgadas en adelante, mira todos esos modelos que tenemos. Esto es inventario, esto no es que están, tú los vas a mandar a buscar. Cada aro tenemos los cuatro aquí, no tienes que mandarlos a buscar, todos los tenemos aquí. Aro grande, esto es más grande, ¿no? Eso es así, tengo el bonete, el Avenger, el más buscado por todos, los Bumpers, los Bumpers en acero desde 350 pesos, Alejandro. Con todos los accesorios. Con todos los accesorios. Con todos los accesorios, con los D-Rin, con los Focus, con los Bulbar, mira qué cantidad de aro tenemos aquí, rojos, azules, oro, dorados, desde 15 pulgadas hasta 26 pulgadas, seguimos por aquí. Más Bumpers. Más Bumpers. Un inventario de Bumpers, ¿no? Un montón de Bumpers que nos llegaron. Mira todos los aros que nos llegaron. Paraguaguas también. Sí, y ya los buses ya están hechos. Mira el aro Hyundai, Toyota, el aro de Humvee, el de Black Rhino. Esto es Patacoma, ¿no? Es especialmente Patacoma. Mi gente, los pasillos están llenos. Mira estos, estos qué, estos motos. Motometa. Motometa, hace tiempo que no tenía. Esto está para 1200, ¿no? Para 1200, 22 por 10, 22 por 12 lo tenemos disponible, los aros cromados, la marca Tough, la marca Western, la marca American Tross. Mira esta belleza de aro. Esto está bonito. Esto me encanta. Esto es bien. 20 pulgadas, con verlo, rojo, con negro. Ese carro, me encanta ese aro. Los samuráis, tengo el letal, tengo el asado, mira qué belleza de aro. Aquel que está ahí atrás. Ahí son grandes. Tengo este 24 por 14, mi gente, para JK. Todo lo que está aquí, no tienen que esperar, todo está en esto. Mira cómo están todos los aros. Este es como el aro. Este es como el aro. Dorado, dorado y negro. ¿Qué número debe llamar la gente que necesita más información de dónde está y dónde estamos ubicados como tal? Bueno, estamos ubicados en el barrio Campo Lerde del pueblo de Atillo y el teléfono es el 898-8389. Nos puedes conseguir por internet, por Facebook, por clasificados online y por solo 4x4 off-road. Pues no se vaya nadie. Seguimos con solo 4x4 off-road. Vale. 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 Tañé a poco. Vale. Esko demasiado cierto Veron. Y comp Jasmine. Quase com esto cuando. Uhaa. Si. ¡Vamos a todo! EsOO alcohol. Eso no nos ayuda. y estos son los road trip que van a estar corriendo durante todo el año los jeep road trip van a estar todo el año corriendo a través de solo 4x4 pro a través de la página de Jeep PR pueden tener más información para saber los próximos road trip que van a ver esto es solo el comienzo, estamos arrancando arrancando el año, vamos a arrancar también lo que son los road trip off road nos vamos a ver una rutita live para que en carros como este exactamente se puedan montar y correr las rutas con nosotros vamos a estar viendo las diferentes rutas que van a estar haciendo por eso se llama Jeep Road Trip pues gracias Jeep por auspiciarnos la aventura Jeep continúa, gracias por sintonizarnos buscarnos en las redes sociales como solo 4x4FroTV en todas las plataformas sociales muchas gracias mi gente